¡Vuelta y media! ¡Vuelta y media! ¿Por qué? Porque tenemos varios temas pendientes de los que quiero hablar un poquito, tampoco nos vamos a extender un montonazo. Pero hoy, 3 de enero, lunes 3 de enero, el primer día hábil del año 2022. Para mí es particular, ¿por qué? Por varias cosas. Primero, por la cantidad de festejos que se hicieron aislados. ¿Por qué? Por contacto estrecho o por positivo de COVID directamente, pero hubo un montón. Yo entre ellos, por supuesto, hemos comido una familia pequeña, somos 3 solamente, mi mujer a 6 metros de hijo y papá. Rarísimo, era como que le estábamos pasando bien, pero no del todo. En el brindis no nos tocábamos, nadie se abrazó. O yo me abrazaba con Milito y era como que le estábamos boludeando y, mira, nosotros podemos y vos no, fue raro. Pero te queda la anécdota para siempre. Quien habló es Matías Lertora, también lo recibió. Esto es televisión y está Majo Echeverría con nosotros también, alejadísima. Delirio total. Vengo de estar 4 días solo. Hoy no voy a estar solo, vamos a atravesar con Majo y con Matías Lertora. Vamos a estar acá haciéndoles compañía. Yo, entonces, les decía, lo pasé aislado. ¿Vos, Mar? Yo la pasé en el sur con pareja y pareja amiga. O sea, bien. Burbuja. 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 Redefinamos burbuja porque ya burbuja es... No, bueno, pero me lo trancé nada más. Soy burbuja. Es raro. Burbuja. Borgía, burbuja. Burbuja. ¿Vos, Majo? Familia de... En realidad sería... Bueno, la familia de mi novio, pero muy reducida. Una burbuja muy chiquita. Cinco éramos en total. Cinco. Estuvo bien. Después al otro día, primero, 24 personas en la pileta. Burbuja también. Burbuja 24. Eso. Hoy en día la burbuja. El problema, el concepto de burbuja es que se ha expandido. Bueno. Entonces hay burbujas de 2.000 personas. Y bueno, son burbujas. No discrimines a la burbuja. Mi querido amigo, y les contaba, tengo un amigo, queridísimo amigo, que posteó cosas que el COVID, que la responsabilidad ciudadana. Y su última historia era en una fiesta en Mar del Plata. Aire libre, sí, pero bailando con desconocidos a 22 centímetros. Ojo, yo no critico a nadie. No estoy en posición de criticar absolutamente a nadie. Pero es raro. Esa burbuja es rara. Es rarísima. Pero el primer tema antes de seguir al... Perdón. Primero, primero de todos los temas es si tenemos un... Alguien que nos puede explicar físicamente... Nadie. ...por qué, en el caso de un velorio, y te toca llevar el cajón, o querés llevar el cajón, qué conviene. Si medio o lateral, y si por qué físicamente. ¿Qué ocurre suele ocurrir? ¿De por qué conviene los extremos y no el medio? Yo no lo sabía. Vos recién dijiste vascular. Bueno, moverse, pendular, si se quiere. Perfecto. Supongo que ahí hay un problema, que el del medio es el que aguanta el peso sí o sí, y uno de los dos, el de un extremo menos, y el otro un poquito más. Creo que el peso central lo está haciendo el punto de apoyo, creo. Creo yo, no importa. Si tenemos alguien... Es eso. Segundo punto, 3 de enero, yo vengo de estar recluido, aislado, por contacto estrecho. Hoy ya se cumplió el orden, en realidad es el día número 6, el que puedo salir. Lo que quería decir era que se fue desperdiando mi casa, pasé a dormir en el cuarto de mi hijo, con un colchón, que es donde duermen los amigos de mi hijo cuando se quedan a las pijamadas. ¿Es un colchón bien o es un colchón de la muerte? Creo que si lo buscás en Mercado Libre, lo buscás como colchón de mierda, me parece. Bueno, es colchón de mierda y te ofrecen este colchón. Los primeros días yo dije, che, estoy teniendo síntomas, me duele la espalda, después quiero hacer colchón. No tengo ni medio síntoma, estoy durmiendo como enlojéste mismo, y era el colchoncito. El tema es que se nos empezó a desbandar la vida, y ayer dije, che, voy a hacer la cama, porque si viene un fiscal me saca a mi hijo. No se puede vivir así, nos estamos exportando a la una en el mediodía, comemos panchos seis veces por día, ¿entendés? Es puré de papa, es como lo más sano que hemos comido hasta el momento. ¿Cocinas vos? Cocinar, en el momento se cuelan cocinas sanas. ¿Baño? ¿Cuántas veces se bañaron? Y mi hijo, poco, poco, poquísimo. ¿Poquis? Poquísimo, poquísimo. Fiesta de delivery, ¿no? Tampoco queríamos arriesgar a que vengan a casa, ¿viste? Era medio que se empezó a consumir, pero mi hijo... Y aparte, después de días de no bañarse, esto es re de preadolescentes, días de no bañarse. Lo mandamos a bañar, tres minutos, ya estás jugando a la play de vuelta. Tan rápido te bañaste. ¿Vos sabés que hay algo ahí que se llama jabón, mi amor? Y hay una botella que se llama shampoo. ¿Vos pasaste por esos lugares? Sí, 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 ya estoy en otra, ya estoy en otra. Estamos conectados a ver si alguien nos explica lo del cajón. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está ahí? Hola, Pablito, ¿cómo va? Matías, habla Emiliano. ¿Cómo va? Matías, contame, ¿tenés alguna especialización? No, no, hola Matías, digo, soy Emiliano. Ah, sos Emiliano, perdóname, también la tenemos a Majo, salúdala, por favor. Majo, hola Majo, ¿cómo estás? Hola, ya no sé si es Emiliano o Matías, estoy perdido. Emiliano. Ok. Ahí está, Pablo. Hola, Pablo, hola Matías, hola Majo, habla Emiliano. Yo voy a tomar lista y digan presente. Emiliano. Presente. Perfecto, Matías. Presente. Majo. Presente. Yo soy Pablo, ya nos entendemos, ya sabemos quién es quién. Bien, Emiliano, ¿tenés algún título que vaya a respaldar lo que nos vas a contar? No, soy como vos, Pablito, técnico mecánico. Oh, bueno. Yo soy el que fabrico los sonitos a pedales. Ah, mirá, Piquiriquios, ¿cómo se llama? Piquirito. Piquirito, sí, está cerca. A ver, bueno, no es válido, no es vinculante lo que digas, pero ¿por qué? No, no, por supuesto. Bueno, vos capaz que te acordás, cuando estudiaste, ¿te acordás del fulcro, lo que era? No. En física. Bueno, el fulcro es el punto de apoyo donde se hace fuerza la pala donde apoya, reposa la fuerza en la palanca. Perfecto, el punto de apoyo donde pivotea la palanca. Exactamente. Correcto, el medio del tobogán, digamos. Exactamente. Bien. Bueno, resulta que cuando alguien lleva un cajón, el peso se reparte en cada punto de apoyo, sean cuatro, seis, ocho, los que sean. Sí. Lo que pasa es que los de la punta, donde aflojan un poquito, el peso va a reposar sobre el del medio, porque todo el peso se va a ir para hacia el que aflojó. Claro, sí, sí, sí. Te agradezco, ya está perfectamente. Exactamente, que si vos haces cualquier movimiento, el del medio siempre aguanta cualquier cosa de pareja de los costados. Y claro. Porque es el punto de apoyo. Exactamente. Emiliano. No se va a recibir, hasta que aguanten de vuelta a los que aflojaron, va a recibir más peso. Emiliano, te agradezco, empecé aprendiendo algo el día 2, 3 de enero, perdón, del 2022, en caso de velorio, nunca agarrar las manejas del medio. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entendimos todo. Te agradezco, sigan a Piquiritos en Instagram, unos autos metálicos, unos karting para niños hechos a mano, calidad premium. Bien. Hermosa. Te deseo un gran año. Te deseo un gran año, perfecto. Bien, volvemos a mi estado. Yo estoy arrancando entonces el año, soy como una persona abandonada. Dejada. Si vos entras a mi casa ahora, me tiras unos mangos antes de irte, me hiciste, comprate algo. Comprate un paquete de arroz, comprate algo. ¿Se está lavando ropa? Sí. Un poquito. Un poquito. Está espectacular además el clima, se seca todo en un segundo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero también debo decir que me olvidé la ropa, puse un lavado y me la olvidé, la saqué tres días después. Hay que lavar de vuelta. Me explicaron una vez, hay que lavar de vuelta. Eh, bueno, digamos... No, no tiene arreglo. No, no tiene arreglo. Pero a mí no tiene arreglo. Yo le puse mucha garra al sol, dije, el sol lo va a desodorizar. ¿Saben que el sol desodoriza? Sí. Zapatilla con olor a pata, se deja el sol. Mirá. Al otro día, se puede volver a usar sin olor a pata. Y saca manchas de roce también, el sol. ¿De roce? Sí, tenés que darle mucho el jabón blanco, dejarlo al sol. Lavarlo. Jabón blanco, sol. Así varias veces. Mucho laburo. Bueno, el sol te lo saca. Pregunta al borde de la escatología, ¿sirve para calzones entonces? Te sirve para ese tipo de roce. Sí, te sirve. Es muy importante. Y sobre todo la parte de abajo de la ramera. ¿El chivo ese? Sí, Chivito. Bueno, gran dato. Mirá esto es lo que estamos aprendiendo. Un montón. Nunca agarres un cajón en un velón, nunca agarres el cajón desde las manijas del medio. Y segundo aprendizaje de 2022 es, para el roce, jabón blanco en la zona de Chivo, Palometas o demás, jabón blanco y al sol. Jabón blanco, sol, varias veces. Tiene que repetirse por lo menos tres veces para sacar el roce. Pero lo saca muy bien. ¿Y se deja el jabón blanco puesto con el calzón? Sí, el jabón blanco puesto con el calzón. Esperás a que se seque, que casi que el algodón se te endurece. Lo volvés a lavar, le volvés a poner jabón blanco otra vez al sol. Y tres veces, con tres veces me la juego que está. ¿Es una receta uruguaya esta? Sí, vos. Mirá todo, mirá todo lo que estamos haciendo. Les explico, lo lindo es que no solo estamos acá, por supuesto, bienvenido, buen año, Walter Rojas, que lo tenemos en los controles. También está Guido Coralo y Agustina Ratti, muchísimas gracias, buen año, se los digo al aire, ya lo dijimos de forma privada. Van a ocurrir varias cosas en el día de hoy. Lo primero que ya está ocurriendo es todo lo que estamos aprendiendo juntos. Otra cosa importante que va a pasar el día de hoy. Si vos, oyente, oyenta, los cumplís un 3 de enero, sabemos que has tenido los peores cumpleaños de toda la vida. Horrible. Nuestro propósito es, hasta que estemos acá, digamos, en suplentes, hasta el 14, si vos nos llamás y nos contás que los cumplís ese mismo hoy en día, si los cumplís el 3 de enero, y tuviste cumpleaños de mierda, nos dejás el WhatsApp, nos vamos a poner en contacto con vos y vamos a ser de falsos amigos y te vamos a festejar el cumpleaños. Qué buena gente que somos. Somos muy buena gente, o sea que nos dejás tu mensaje en el 11... ¿Cómo era esto? 68. 68, 61, 104, 3, sos una genia. 11, 68, 61, 104, 3 es, me llamo tanto, los cumple hoy y mi peor cumpleaños pasó tal cosa. O sea, muy probablemente no, o también al 40, 10, ¿cómo es el otro teléfono? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Me los imprimen? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Ahí también, ¿por qué? Porque te vamos a festejar el cumpleaños a O Vivo. Además de todo eso, antes de ir a nuestra primera canción, Matías Lertora, ¿qué nos trajo para hoy? Resulta que Spider-Man No Way Home, Spider-Man Sin Camino a Casa, es la última película estrenada de Marvel, se convirtió en la primera época de pandemia en superar los mil millones de dólares de recaudación, algo que ha alcanzado hasta el momento 49 películas en la historia de la humanidad, con un gran asterisco esto que luego vamos a comentar, pero esto nos da el pie para hablar de Guita, Pablo, porque... Me encanta hablar de Guita. Ahora te voy a decir cuáles son las películas que más han recaudado, cuánto, qué pasó con la inflación, con todo esto, cuándo se empezó a contar la Guita de que recaudaron las películas, venta de tickets versus pozo acumulado, qué pasa en Argentina y todas estas cosas. Perfecto. Eso es, Matías Lertora. Ya una encuesta pequeña, Agus, para los que vieron la nueva Spider-Man. En 15 días, Pablito, nos vamos a enterar si Spider-Man Novel Home termina, mirá lo que te digo, nominada al Oscar, hay un quilombo muy importante en este momento. Estás empujando la balanza, callate la boca. Encuesta, Biel Hombre Araña, Peliculón, una más o... Escribilo como se te ocurra. Es tipo el me. Exactamente, es esto, lo que vos decidas. Majo, ¿qué tenemos hoy? A mí me gusta pensar en establecer quiénes son los nuevos reyes y sobre todo las reinas. Y en el mundo del pop hay una reina para mí indiscutida. Y hoy voy a explicar por qué Taylor Swift es la número uno. ¡Oh! Mirá cómo pegó bochazo la número uno, Taylor Swift. Alguien que para Argentina no es la número uno ni a palos. No, pero ojo, cada vez que saca algo puede ser tendencia, pero es cierto que no es tan popular. Va a tener que defenderlo. Me encanta ese tema y si no, métanse ya para la primera salida de Majo. Véanse el documental de Majo, de Taylor Swift en Netflix. En Netflix, Miss Americana. Miss Americana en Netflix. Ya, tienen 10 minutos para verlo de una hora y media. No sé cómo van a ser. Lo van adelantando. ¿Tenemos un cumpleaños ya al aire? Eso, Guido, me hiciste el... Hola, ¿qué tal? ¿Quién está ahí? Capricorniano, Capricorniana. Hola. Dime. Hola, ¿qué tal, chicos? Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Tu nombre? Edgardo. Edgardo. Edgardo, ¿vos los que estás cumpliendo el día de hoy? No, yo los cumplo el 6 de enero. Chau. Habla el 6 de enero. Hasta luego. El 6 de enero hablamos con vos. Chau, hasta luego. Hoy lo estamos reservando para quienes nos cumplan. Hoy, 3 de enero, vamos a hacer de falsos amigos tuyos. Que ya no es tan falso, porque si nos escuchás, somos un poco amigos de todo eso. Claro que sí, la radio tiene eso. Así que acuérdense, hablamos de... Estamos aprendiendo cosas, las primeras cosas de 2022. Vamos a hablar de Spider-Man, no Way Home. ¿Cómo se llama esta? No Way Home y de Guita. No Way Home y de Guita. Mucha Guita. Mucha Guita. Taylor Swift, la número uno. Si quieren comunicarse con nosotros, porque son capricornianos y los cumplen hoy, hoy, 3 de enero, por WhatsApp al 116861-1043 o línea directa 47756688. Además, nos buscan en YouTube, nos buscan en Twitch y también estamos en KZO. Arrancamos con un temazo y mucho contenido a la vuelta. Sensación térmica, 7000 grados. Humedad, no sé. Me, me. Pero le ponemos todo para que te olvides que hace este calorón. Vamos. Vamos.